Los vecinos de Lomas de Carabayllo denuncian que en esta zona del distrito, donde habitan más de 40.000 habitantes, existe una fuerte contaminación ambiental, pues así lo determinó la OEFA en el 2017. Sin embargo, al costado de las viviendas de los pobladores está ubicado el mal llamado relleno sanitario El Zapayal, que en realidad es un botadero de basura. Ese informe dice que los suelos y aires de Lomas de Carabayllo han encontrado plomo, mercurio, cadmio, metales pesados por los altos permisibles que está afectando muy gravemente la salud de todos los habitantes aquí en esta zona. Ante esta emergencia sanitaria, los vecinos representados por Gladys Izaguirre, miembro de la Asociación Grupo Impulsor del Desarrollo de Lomas de Carabayllo, Ajidelca, exigen al municipio de este distrito gestionar el cierre de este botadero de basura, que no solo emite malos olores, sino viene causando diversas enfermedades en niños y adultos que viven en esta zona de Lima Norte. Lo que estamos pidiendo la población de este sector es que se cierre ya este relleno, para que en su lugar se ponga un parque zonal para poder bajar ese nivel de contaminación ambiental que existe. Que nosotros estamos exigiendo que se cierre ya este relleno, dado que nos está afectando mucho la salud de todas las personas, de los niños, adultos mayores y todos los que viven en este lugar. Ya los niños, muchos niños tienen muchas enfermedades, como dolores estomacales, granos, ronchas por los cuerpos y todo eso. Innova Ambiental, anteriormente Relima, es la empresa encargada de administrar este trabajo, que se realiza en un terreno que mide alrededor de dos hectáreas y cuya vida útil habría finalizado en el 2015. Sin embargo, estamos terminando el 2021 y las personas que viven en Lomas de Carabahillo aún conviven con la basura que es arrojada a diario en este mal llamado relleno sanitario. Esta empresa no hace los trabajos como debería ser un verdadero relleno sanitario. La empresa se llama? Innova Ambiental, que anteriormente era Relima. Ahora ha cambiado de razón social, pero sigue siendo la misma empresa. El terreno donde está el botadero es propiedad de la Municipalidad de Lima. Sí, y bueno, pues esto no, ellos no quieren que se cierre este relleno porque todavía dice que tiene para 20, 25 años más. Imagínense cuánto más nos vamos a enfermar y ahora con toda esta pandemia que nos está afectando peor. De acuerdo a la información que nos brinda la presidenta de Jidelca, son más de 12 los distritos que llevan sus residuos a esta zona. Entre ellos estarían Comas, Breña, San Martín de Porres, Lima, San Isidro, además del mismo Carabahillo, hecho que le permitiría al municipio ahorrar dos millones de soles al año. Aquí, como decía, vienen 15 distritos a dejar su basura y una de ellas es el mismo Carabahillo que deja su basura acá. Según la empresa Innova, en la mesa de diálogo en la que participamos, nos dijo que Carabahillo como distrito no paga ni un céntimo por dejar la basura acá. Y tiene un ahorro aproximadamente más, algo de dos millones de soles anuales. Dinero que supuestamente sería invertido en obras que beneficien a la población de Lomas de Carabahillo, pero no sería así. ¿Ustedes ven el dinero invertido? No. Aquí la población directamente afectada no vemos ningún beneficio de ese ahorro. Recién se están ejecutando algunas vías con pistas y veredas, pero eso es con inversión del Ministerio de Vivienda, más no con los impuestos o el presupuesto de la propia municipalidad. Nuestra pregunta es, pues, ¿dónde está ese ahorro económico que tiene la municipalidad distrital? ¿En qué se está invirtiendo? Nosotros tenemos aquí el documento en el que la OEFA en el 2017 indica que existe una alta concentración de metales que exceden los valores permitidos para poder vivir. Por ello fuimos a constatar y a buscar respuestas, pero ¿qué fue lo que encontramos? Solo agresión por parte del personal que cuida este terreno. Véanlo ustedes mismos. ¿Pueden hacerle favor de retirarse, por favor? Sí, nos vamos a retirar. No, de una vez. ¿A quién le pertenece este? Ah, innova, la empresa innova. No, esta no me... Sí, pero afuera, por favor, ya. ¿Y por qué nos levanta la voz? Mi voz es así. Nosotros somos de prensa, señor. Estoy bien. ¿Y cuál es el problema que sea de prensa? ¿Cuál es el problema? ¿Se le está faltando el respeto? ¿Nos está faltando el respeto porque nos está levantando la voz? No, le estoy diciendo, le estoy invitando a que salga. De verdad que esto es indignante para la gente que habita en medio de la inmundicia. Ellos exigen a sus autoridades, hacen un llamado a su alcalde, Marcos Espinosa, para gestionar la construcción de un parque zonal, para purificar los pulmones de esta pobre gente que vive aquí y está expuesta a diversas enfermedades por la contaminación que emite este botadero de basura. ¿Cuál es el problema?